A unas horas de tomar protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra listo y pidió a los mexicanos que confíen en su gobierno, mañana me van a colocar la banda presidencial y voy a representar con dignidad al pueblo de México, voy a estar a la altura de las circunstancias, no voy a traicionar al pueblo y esto también es una honra, un homenaje a mi pueblo a Tabasco, apuntó López Obrador. Ex líder guerrillero de las FARC cancela viaje a México para toma de posesión de AMLO, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco, antes de tomar un vuelo hacia la Ciudad de México. CDMX echa a andar operativo de tránsito por toma de protesta de AMLO a su arribo, saludó a las personas y se tomó algunas fotografías, ahí prometió que pronto regresará a Tabasco y agradeció las muestras de cariño de los habitantes de Tepetitán, su tierra natal que este sábado realizarán una verbena popular para festejar su toma de protesta. Revela nueva imagen institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me da mucho gusto estar aquí en mi tierra, en mi agua, como siempre, en víspera de la toma de posesión de mañana, señaló, y pidió que los ciudadanos de este lugar sepan que los quiero mucho, los tepetitecos, que les mando. Un abrazo cariñoso y repito mi cariño a todo el pueblo de Tabasco, a mi pueblo y a todo el pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador, estuvo tres días en su rancho en Palenque, Chiapas donde preparó su discurso que dirigirá al pueblo de México, con información de Gerardo Sánchez, TFO. ¡Suscríbete al canal!